Música Les invitamos ahora a acompañarnos al Distrito Alicantino de Campoamor. Allí, Aguas Municipalizadas de Alicante, empresa mixta, ha realizado nueve obras entre 2009 y 2018 para renovar antiguos colectores de saneamiento, captaciones de aguas superficiales y redes de agua potable. Les contamos ahora con todo detalle la transformación de este barrio alicantino con apellido ilustre. La figura de Ramón de Campoamor, gobernador civil de Alicante, en 1850, dio nombre al barrio alicantino de Campoamor. El distrito se conforma alrededor del Auditorio Provincial de Alicante, conocido como Helada, y según el último censo, cuenta con 12.108 habitantes. Las grandes obras urbanísticas del barrio han ido avanzando a pasos agigantados y con ello la necesidad de renovar antiguos colectores de saneamiento, captación de aguas superficiales y mejora de la capacidad hidráulica. Aguas Municipalizadas de Alicante, empresa mixta, ha sido la encargada de estas nueve obras en Campoamor, entre 2009 y 2018, en las que destaca la siguiente actuación. Destacaría las obras de mejora en el drenaje del entorno de la Plaza América, en la que se han renovado antiguos colectores, se ha aumentado su capacidad hidráulica y se han instalado nuevas captaciones. Además, esta actuación enlaza y da continuidad a las obras de emergencia antirriadas de la avenida Gijona. Con estas obras en el barrio de Campoamor se han conseguido los objetivos propuestos, reducir las afecciones que venían ocurriendo con las inesperadas lluvias torrenciales que de vez en cuando sorprenden en la ciudad de Alicante. La necesidad de acometer esta obra surge de los problemas que ha habido siempre en esta zona, en épocas de lluvia, que provocaban acumulación importante de agua en la vía pública, afectando a vehículos y peatones, y además en ocasiones han registrado daños en locales y en garajes. La renovación de antiguos colectores y de la red de agua potable en este mítico barrio alicantino proporciona grandes ventajas a sus habitantes. Se han limitado esas afecciones que venían ocurriendo con lluvias de determinada intensidad y desde la finalización de la obra no se han vuelto a producir esos problemas de inundación que había anteriormente. En conjunto, Aguas de Alicante en estos últimos nueve años ha hecho una inversión total de 3.522.872.13 euros en Campoamor. Una gran actuación que contribuye a mejorar el día a día de los barrios alicantinos.